¿Cómo voy a estar contento? Si tú ya no estás conmigo Claro que doy de tu ausencia Yo era tu mejor amigo Ya no llegan tus mensajes A mi con cada mañana Quiero que los años pasen Para que no duelas nada Mucho tiempo me gastaste También mil ramas de rosas Y aunque extraño tu desastre Jamás se darán las cosas Te iba triste por la vida Te robaste mi alergia Gracias a Dios no te adoro Tuviste lección de mi vida Para que no dupes de desastre ¿Como lo voy a estar? He Forelation que me enveneçó y eso Y ahora que el amor